... Hace poco más de 2000 años, en este lugar sucedió algo extraordinario, algo que la ciencia no comprende y que ha tocado el corazón de millones de personas. Sígame y le contaré otra asombrosa historia. Todo empezó con el ajusticiamiento de un hombre. Fue brutalmente torturado. Fue azotado. Cargó un pesado madero hasta el lugar de ejecución. Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz. Y fue sepultado. Y sus restos fueron envueltos en un lienzo de lino. Y al poco de morir, algo singular y extraordinario acaeció en el interior de la sepultura. Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz. Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz. Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz. y al poco de morir en efecto algo singular y extraordinario acaeció en la sepultura en aquel lienzo nadie sabe cómo quedó dibujada la imagen de un hombre muerto esa espectacular imagen recibe hoy el nombre de síndone o sábana santa sin duda uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la ciencia y y tras aquel enigmático y trascendental suceso que los creyentes en jesús de nazaret identifican con la resurrección el lienzo de lino desaparece y se ve envuelto en toda clase de leyendas y rumores eusebio de cesarea por ejemplo insinúa que la sábana fue sacada de jerusalén antes del asedio por las legiones romanas de tito y los discípulos del maestro pudieron ocultarla en la ciudad de pela al este del jordán los evangelios apócrifos en cambio señalan otro destino y narran la historia de un rey sirio apgar enfermo de lepra que al saber de los prodigios de jesús le ruega que lo cure en una más que supuesta carta jesús responde anunciándole que una vez cumplida su misión enviará a edesa la actual ciudad turca de urfa a uno de sus discípulos para sanarle y la tradición asegura que apgar al envolverse en la sábana santa quedó curado al margen de estas leyendas lo que parece más probable es que el lienzo terminara saliendo de jerusalén por simples razones de seguridad como es sabido la ley mosaica prohíbe el contacto con cadáveres o con restos funerarios este era el caso de la sábana santa en opinión de muchos exégetas los discípulos de jesús al hacerse con el lienzo mortuorio se vieron en la necesidad de trasladarlo lejos de israel ocultándolo en alguna de las nacientes comunidades cristianas de asia menor y edesa fue el lugar elegido quien sabe si por la protección del mítico rey apgar esa misma leyenda asegura que uno de los hijos de apgar quinto al hacerse con el poder retorno al paganismo persiguiendo a los cristianos de edesa y la sábana fue escondida en el interior de la muralla sobre la puerta occidental después durante siglos silencio y en el año 525 al fin una nueva pista cuentan las crónicas que en esa fecha eulalio obispo de edesa tuvo un sueño y en él una mujer le señaló el lugar donde se hallaba escondida la sábana al retirar los ladrillos de la muralla el obispo en efecto encontró el lienzo desde entonces la imagen del hombre muerto fue expuesta y venerada en edesa y no se sabe exactamente por qué pero sólo fue mostrada la cabeza esta imagen recibiría el nombre de mandílion una imagen que inspiró sin duda a infinidad de artistas bizantinos y medievales y durante 400 años el lienzo permaneció en edesa pero su fama llegó hasta los confines de la cristiandad y en el año 944 el supersticioso emperador de bizancio romano lecapeno tomó la decisión de apoderarse del mandílion suponía que así con la sábana en su poder obtendría la protección divina y un poderoso ejército rodeó edesa la sagrada reliquia una vez más sería causa de muerte y sufrimiento finalmente edesa se rindió y el mandílion entró triunfante en constantinopla era el 16 de agosto del 944 allí en la iglesia de santa maría de blanquernas fue expuesta a los fieles todos los viernes robert de clarí soldado y cronista de la mal llamada cuarta cruzada dejó testimonio de ello había en constantinopla entre otros un monasterio que se llamaba nuestra señora santa maría de blanquernas donde se conservaban las síndones en que nuestro señor fue envuelto que cada viernes se mostraba vertical de modo que se podía ver bien la figura de nuestro señor y de nuevo la guerra y el fanatismo religioso silenciaron el yardo peregrinaje en la noche del 9 al 10 de abril de 1204 los cristianos atacan constantinopla la ciudad arde y la síndone desaparece no existen documentos que certifiquen su nuevo destino y los nuevos propietarios pero todo señala los caballeros templarios como los custodios del lienzo al menos durante un siglo no es ningún secreto que la orden del temple se funda entre otras razones para tratar de reconquistar tierra santa y sobre todo para poner a salvo determinados símbolos y objetos religiosos entre los más importantes el cáliz de la última cena el arca de la alianza y sobre todo la sábana santa los caballeros templarios disponían de una información privilegiada y a lo largo de la conquista de los santos lugares peinaron jerusalén y los subterráneos de la ciudad santa en especial los túneles y cámaras secretos de lo que fue el primero y segundo templos de salomón encontraron lo que buscaban en mi opinión nunca hallaron el santo grial o el arca pero si la sábana santa se sabe que las múltiples reliquias reunidas por los templarios permanecen en la fortaleza de san juan de acre en la costa norte del actual israel hasta 1291 desde allí viajan a chipre marsella de sansón y parís pudo la sábana santa seguir ese itinerario es muy probable uno de los indicios que apunta a los templarios como los secretos propietarios de la síndone durante 145 años es la acusación por parte de la santa sede de venerar a un extraño rostro al que llamaban bafumet un rostro sospechosamente parecido al de la sábana santa está entre otras sería la causa de la persecución y encarcelamiento de la poderosa orden templaria en la noche del 6 de octubre de 1307 pocas horas antes de la caída de la cúpula templaria un carro abandona la fortaleza del temple en las afueras de parís el hombre que lo conduce se protege con una sábana los soldados de felipe cuarto el hermoso registran la carga de paja pero no encuentran nada y la síndone que protege al conductor es puesta a buen recaudo siete años después en 1314 ya que molé gran maestre de la orden templaria y godofredo es charni su lugar teniente y comendador de normandía son quemados vivos en una pequeña isla del sena la sábana santa sigue sin aparecer pero sería por poco tiempo en 1349 42 años después de la caída del temple por orden del papa clemente quinto y del suceso del carro otro godofredo de charni señor del irey saca a la luz el lienzo con la imagen del hombre muerto parece claro que ambos godofredos de charni eran parientes pudo quedar la sábana en poder del segundo señor del irey es lógico ya que la síndone se encuentra bajo su protección y el sagrado lienzo es expuesto de nuevo a la veneración pública pero el azaroso peregrinaje de la síndone no ha terminado unos 60 años más tarde en 1415 margarita de charni nieta de godofredo y casada con el señor de san y polis y le duc retira la sábana de la colegiata del irey tiene miedo a los pillajes que ha generado la guerra de los 100 años y el lienzo es trasladado al castillo de san y polis al enviudar la pésima situación económica de margarita le obliga a exponer la sábana obteniendo así algunos dineros las penurias económicas de margarita de charni se agudizan y finalmente se ve obligada a ceder el lienzo a la casa de saboya el 22 de marzo de 1453 se firma en ginebra el contrato de cesión a partir de ese momento y hasta 1983 la síndone sería propiedad de los saboya el 18 de marzo de ese año los herederos de humberto segundo de saboya ex rey de italia entregarían la sábana santa al vaticano y el lienzo como si de una maldición se tratase continuó peregrinando de castillo en castillo por fin en 1502 reposaría temporalmente en chamberia fue en esta capilla en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 donde la sábana santa estuvo a punto de ser destruida se declara un pavoroso incendio provocado al parecer por los calvinistas y la urna de plata que contiene la reliquia regalo de margarita de austria en 1509 es retirada en el último momento el fuego alcanza a la urna y varias gotas de plata fundida queman y traspasan los 48 pliegues en que se hallaba doblado el lienzo también el agua empleada para sofocar el incendio impregna parte de la sábana formando rombos que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen y las monjas clarisas de chamberia remiendan los desperfectos y cosen un forro en la parte posterior del lienzo la ciencia y y y y y y la sábana santa se salva milagrosamente y la imagen vuelve a ser expuesta ahora mágicamente centrada entre las líneas paralelas que dejó el fuego y el peregrinaje de la síndone toca a su fin en 1578 se declara una epidemia de peste en Milán San Carlos Borromeo entonces cardenal de la ciudad italiana hace una solemne promesa si desaparece la peste caminará hasta Chamberí arrodillándose ante la síndone la epidemia remite y el cardenal se dirige a Francia pero la casa de Saboya propietaria de la reliquia se apiada de Carlos Borromeo y para evitar que cruce los Alpes traslada la sábana santa a mitad de camino entre Milán y Chamberí y el 8 de octubre de ese histórico 1578 el lienzo ingresa en la catedral de Turín un siglo después en 1694 pasaría a la capilla diseñada por Guarini y allí ha permanecido hasta nuestros días evidentemente a la vista de estos testimonios históricos nadie debería dudar de la autenticidad de la sábana santa aún así en septiembre de 1988 una noticia conmocionó al mundo el carbono 14 arrojó una datación sorprendente el tejido analizado según dijeron era medieval y los científicos situaron la época de su elaboración entre los años 1260 y 1390 esto de ser cierto significa sencillamente que la imagen del hombre muerto es una falsificación y los medios de comunicación con una lamentable falta de rigor propagaron el suceso de inmediato otros científicos reaccionaron poniendo en tela de juicio la bondad del carbono 14 poco a poco salieron a la luz hasta 26 irregularidades en los procesos de datación efectuados por los tres laboratorios y se habló incluso de complot pero la prensa ignoró esta segunda parte naturalmente las fechas obtenidas por el carbono 14 indignaron a historiadores y científicos que llevaban más de 20 años dedicados al estudio de la síndone repasemos algunas de estas investigaciones el fotógrafo turinés secundo pía recibe el encargo de la casa de saboya de tomar varias imágenes de la sábana santa son las primeras fotos de la síndone al revelar las enormes placas el fotógrafo queda perplejo los negativos en realidad son un positivo y el mundo contempla por primera vez el auténtico rostro y la imagen real del hombre muerto la síndone por tanto es un negativo fotográfico había fotógrafos en los siglos 13 y 14 un primer grupo de expertos examina la síndone y toma muestras de los hilos de lino nuevas sorpresas no hay pintura, tintes ni pigmentos nadie se explica la formación de la imagen el profesor Raes del Instituto de Tecnología Textil de Gante analiza estos hilillos y descubre con el microscopio la presencia de fibras de algodón en Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV la síndone además fue tejida a mano y con una textura denominada espina de pescado una modalidad que llegaría al viejo continente en ese mismo siglo XV el lienzo en definitiva según Gilbert Raes es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I y surge otra inevitable pregunta ¿cómo se las ingenió el falsificador de los siglos XIII o XIV para introducir en la urdimbre unas fibras de algodón todavía desconocidas en Europa? médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto lo que ven les llena de admiración aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta altura 1.81 metros perímetro de la caja torácica 99 centímetros longitud de las piernas 94 centímetros extremidades superiores 82 centímetros altura de los hombros medida entre los puntos acromiales 45 centímetros perímetro máximo de las rodillas 42 centímetros peso total alrededor de 80 kilos peso aproximado del cerebro 1492 gramos rostro estrecho con rasgos hemíticos raza blanca en suma un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza los científicos tratan de imitar la imagen de la sábana santa y utilizan toda clase de procedimientos pinturas soluciones acuosas calcos sobre cadáveres e impresión al fuego los resultados como es fácil apreciar en estas copias son decepcionantes ninguna de las imágenes obtenidas presenta la belleza serenidad y perfección del hombre muerto la duda sigue en el aire cómo se las ingenió el supuesto falsificador para plasmar una figura tan precisa y delicada pero sigamos las sorpresas de los científicos apenas habían comenzado en la noche del 23 de noviembre de 1973 Max Frey palinólogo y experto en criminalística tiene acceso a la sábana santa toma muestras del polvo adherido al lino y las analiza al microscopio electrónico entre los hilos del tejido fueron apareciendo ejemplares de polen de plantas típicamente palestinas la asuera fue una de las primeras después llegaron otros polenes de la flora alofita que creció en el Negev y en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret hace 2000 años plantas hoy extinguidas cuyos polenes fueron arrastrados por los vientos hasta la ciudad de Jerusalén y allí quedaron prisioneros entre los hilos de la Sindone después descubrió el polen de Linum Mucronatum una planta exclusiva de Turquía otros 9 polenes de la región de Anatolia y 12 especies que crecen en Francia e Italia en total 22 polenes que certificaban el peregrinaje de la sábana santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia en otras palabras lo que ya sabíamos por la historia y vuelvo a preguntarme si la Sindone hace 2000 años recibió el polen de plantas de Israel ¿cómo se las arregló el falsificador de los siglos XIII o XIV para obtener un polen ya extinguido? ¿cómo pudo seleccionarlos si el microscopio no estaba inventado? los descubrimientos de Max Frey en efecto hablan por sí mismos la presencia del polen debería de haber sido más que suficiente para silenciar a cuantos negaban la autenticidad de la Sindone pero el carbono XIV siguió eclipsando estos aplastantes hallazgos científicos tampoco era de extrañar al tratarse de la supuesta imagen de un dios si la Sindone hubiera contenido la figura de Napoleón o de Ramsés II el enigma se habría zanjado rápidamente también en 1973 se llegaron a otras no menos interesantes conclusiones en la sábana santa no hay un solo indicio de putrefacción ¿cómo era posible? si la imagen era el resultado de la aplicación a la tela de moléculas orgánicas bien de origen natural o artificial ¿cómo explicar que el intenso calor generado por el incendio de Chamberí no hubiera modificado su color? incluso las zonas que estuvieron en contacto con las gotas de plata fundida conservan la misma tonalidad y densidad que el resto de haber sido una falsificación esas regiones aparecerían claramente alteradas y descoloridas y la ciencia prosiguió su espectacular avance en octubre de 1978 un nutrido grupo de científicos tuvo acceso a la Sindone era el proyecto STURP la mayor parte perteneciente a la NASA y la sábana santa fue sometida a una minuciosa y amplísima batería de experimentos científicos los resultados una vez más impresionaron a los especialistas veamos algunos de ellos en la imagen del hombre muerto se observan numerosos coágulos, manchas y reguerillos de sangre pues bien, nadie logró explicar por qué esos coágulos aparecen intactos y con los bordes perfectamente definidos si aceptaban la hipótesis del robo del cadáver dichas manchas tendrían que haber sufrido las lógicas roturas y desflecados al introducir un escáner entre el lienzo y el forro cosido por las monjas clarisas de Chamberí se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del lienzo aquella sangre era del grupo AB muy común entre los judíos las diferentes analíticas y pruebas hematoscópicas demostraron la presencia en la imagen de sangre venosa y arterial así como de la albúmina del suero sanguíneo y el veredicto del carbono 14 quedó nuevamente en ridículo ¿qué falsificador de los siglos 13 o 14 tenía la capacidad para aislar y distinguir el grupo AB o la sangre venosa del arterial? como es sabido mucho después en el siglo 16 el español Miguel Servet fue condenado a la hoguera por asegurar entre otras cosas que la sangre circulaba y los científicos volvieron a comprobar lo que ya se sabía ni rastro de pintura ni de pigmentación alguna aquel supuesto falsificador efectivamente tuvo que ser un genio otra de las sorpresas llegó al explorar los hilos en este tipo de tejido cada hilillo está integrado por unas 200 fibras vistas al microscopio parecen cañas de bambú pues bien, de esas 200 fibras sólo dos o tres las más superficiales aparecían chamuscadas sólo dos o tres eran las responsables de la formación de la imagen en un primer momento los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras superficiales a una misteriosa y desconocida radiación una energía intensa y brevísima sólo así podía explicarse una imagen tan superficial después, al examinar las fibras con el microscopio de contraste de fases se percataron de algo mucho más sutil las hebras en realidad no estaban quemadas las fibras habían sido deshidratadas es decir, envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo en suma, se habían vuelto amarillas exactamente igual que amarillea el lino con el paso del tiempo el resto de las fibras, sin embargo, conservaba la frescura y el color más claro propios de un lino no envejecido artificialmente lo que los ojos aprecian en la síndone, por tanto no es otra cosa que un cambio de tonalidad en las referidas fibras superficiales increíble, sí la imagen del hombre muerto, según los científicos tiene su origen en un singular mecanismo de envejecimiento dos de los científicos del proyecto Sturb los entonces capitanes de las fuerzas aéreas norteamericanas Jackson y Jumper serían los descubridores de otra de las singularidades de la imagen de la sábana santa de Turín al detectar aquella anomalía sus esquemas mentales se vinieron abajo definitivamente trabajando con las computadoras se percataron de algo aparentemente imposible la imagen era tridimensional al contrario de lo que sucede con una fotografía normal y corriente la imagen del hombre muerto conservaba una información subterránea sólo detectable con los ordenadores aquella no era una imagen plana la intensidad luminosa de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo el hallazgo fue tan asombroso que los capitanes repitieron el experimento una y otra vez utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas el microdensímetro escandidor y el VP8 la computadora utilizada para la recepción y recomposición de los millones de dígitos arrojaron siempre el mismo resultado las zonas del lienzo que tocaban el cadáver la nariz por ejemplo disfrutaban de una luminosidad superior a las que se hallaban más alejadas del cuerpo nuevo mazazo al carbono 14 que se sepa sólo en el siglo 20 y con dificultades fue posible la maravilla de la tridimensionalidad en el transcurso de estos experimentos Jackson y Jumper fueron a descubrir otro singular detalle al examinar las espaldas del hombre muerto comprobaron que los músculos dorsales y deltoides aparecían extrañamente abombados esto llevó a los científicos a la siguiente deducción durante el proceso de formación de la imagen el cadáver tuvo que permanecer inmóvil e ingrávido es decir, en el aire y a Jackson y Jumper les corresponde también el descubrimiento de la primera pista de un hallazgo que me atrevo a calificar de definitivo y que fija la fecha de la aparición de la imagen ocurrió mientras trabajaban con la tridimensionalidad de pronto sobre los ojos descubrieron dos círculos ¿se trataba de monedas? esa justamente era la costumbre judía en los enterramientos próximos al sábado los párpados del difunto eran cerrados y sobre ellos se depositaban sendas monedas al poco el padre Filas, jesuita norteamericano redondeó el descubrimiento sus pesquisas entre los más destacados numismáticos dieron fruto las letras que se leen en uno de los círculos Ucai eran idénticas a las que presentan los leptones unas pequeñas monedas de bronce de 2 gramos de peso y 15 milímetros de diámetro unas monedas acuñadas por Poncio en la provincia romana de la Judea entre los años 29 al 32 Ucai era parte de la leyenda Tiberiu Caisaris es decir de Tiberio César el emperador que gobernaba en el año 30 fecha de la muerte de Jesús de Nazaret como hemos visto hay argumentos y pruebas científicas que demuestran sobradamente la autenticidad de la sábana santa alguien hace dos mil años en aquel sepulcro manipuló el tiempo e hizo desaparecer el cadáver una medida tan respetuosa como inteligente imagina usted lo que habría sucedido si la humanidad hubiera conservado los huesos de Jesús de Nazaret y esa fuerza desconocida y poderosa que aceleró la descomposición del cadáver envejeciendo la sábana nos regaló también una fotografía única en la historia una imagen que recuerda el horror padecido por aquel hombre sígame y se lo mostraré ah y una advertencia quizá lo que se dispone a ver y escuchar no sea de su agrado pero esa fue la verdad también la medicina investigó la imagen del hombre muerto y lo que halló causó pavor entre traumatólogos internistas forenses y anatomistas examinemos paso a paso aquella pasión y muerte cercana a la medianoche del jueves al viernes aquel hombre se retiró a lo más frondoso del olivar y una profunda angustia lo clavó a tierra el fortísimo estrés y quizá el miedo provocaron un singular fenómeno en su piel la hematidrosis un sudor sanguíneo que empezó a debilitarlo las manchas de sangre en efecto cubren toda la imagen y al estudiar el rostro los médicos descubrieron otro detalle aterrador durante el interrogatorio en la casa de Anás Jesús no recibió una bofetada como reza la tradición sino un violento bastonazo propinado por uno de los espirros del ex sumo sacerdote el palo de unos 5 centímetros de diámetro hundió la nariz y provocó un gran hematoma en el pómulo derecho así quedó reflejado en la sindone pero lo peor estaba por llegar al examinar las imágenes frontal y dorsal patólogos y forenses palidecieron aquel hombre había sido flagelado brutalmente algunos expertos han contado 120 golpes otros creen que recibió alrededor de 200 golpes secos potentísimos que afectaron incluso a los testículos y al coxis golpes diabólicamente estudiados que no afectaron a la zona del corazón evitando así la muerte prematura del reo el mapa de los azotes no precisa de mayores comentarios los médicos no se explican cómo pudo sobrevivir coronación de espinas la soldadesca romana de la fortaleza Antonia fabricó un casco con la poterium espinosum una zarza muy abundante en Palestina un matorral armado de púas rectas y en forma de pico de loro de hasta 6 centímetros de longitud y el yelmo fue encajado sin piedad en la cabeza del hombre afectando a nuca cuero cabelludo y frente la hemorragia y el dolor fueron igualmente intensísimos minutos después maltrecho debilitado y febril el reo se vería obligado a cargar sobre los hombros el madero transversal de la cruz el patibulum un tronco áspero y agresivo de unos 35 o 40 kilos de peso fue amarrado con una cuerda que a su vez tras rodear el tobillo lo vinculó a los dos terroristas que lo acompañaban hasta el lugar de ejecución y en esos 500 o 600 metros la tortura de las caídas los violentos impactos del rostro contra las piedras las rodillas destrozadas los dientes quebrados y los mechones de barba arrancados por los soldados al intentar levantarlo la imagen de la sabana santa es fría y certera si algo falló según los médicos el largo clavo de hierro de unos 20 o 25 centímetros utilizado para clavar una de las muñecas debió tropezar con un nudo y fue retirado y martilleado de nuevo el hombre de la sabana fue atravesado no por las palmas de las manos sino por las muñecas bien por el llamado punto de destot o por la articulación radiocubital inferior los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares por eso no aparecen en la sindone con el tercer clavo según los médicos no hubo problemas entró limpiamente cosiendo ambos pies al madero vertical y la pierna izquierda permaneció flexionada así aparece en la imagen de la síndone como consecuencia del rigor mortis el final se acerca y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar el reo necesita respirar para ello solo dispone de un sistema apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas el corazón bombea desesperadamente alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto a los 10 o 12 minutos pérdida de conocimiento pero el hombre se recupera nueva lucha para obtener un poco de oxígeno la tetanización gana la batalla las piernas quedan inutilizadas ahora solo puede alzarse con el auxilio de las muñecas y músculos de los hombros el cataclismo es generalizado finalmente el corazón se rompe la agonía se ha prolongado durante hora y media la medicina perpleja sigue muda pero el espanto y la humillación no han concluido uno de los soldados alancea el costado derecho del crucificado los médicos exploran la síndone y se muestran de acuerdo al recibir la lanzada el hombre ya estaba muerto la lanza resbaló por encima de la sexta costilla atravesó pulmón y corazón y abrió la aurícula derecha y manó sangre y agua sangre de la vena cava superior agua o líquido seroso del pulmón después en el descendimiento o en el traslado al sepulcro por efecto de la gravedad la vena cava inferior se vació igualmente y ese reguero aparece también en la cintura del hombre muerto y llegamos a una de las preguntas clave ¿quién era este hombre? ¿se trataba de Jesús de Nazaret? los especialistas en cálculo de probabilidad matemática han sido rotundos según Paul de Gaill ingeniero y jesuita francés la posibilidad de que no fuera Jesús es de una contra 225.000 millones en palabras del médico italiano Tino Zeuli esta probabilidad es la misma que tiene una piedra de convertirse en pájaro y salir volando efectivamente esta imagen solo puede ser la del hombre que fue torturado y crucificado en Palestina hace 2000 años Jesús de Nazaret y ahí surge una nueva y escalofriante posibilidad algún día a no tardar la ciencia estará en condiciones de extraer de la sangre de la sábana santa una muestra de ADN entonces el mundo podría asistir a la clonación de aquel hombre muerto la clonación de Jesús de Nazaret decenas o cientos de cuerpos físicamente idénticos al del maestro y desde algunos sectores de la iglesia se han alzado voces de advertencia atención mañana el mundo podría comerciar con el cuerpo del galileo será esa la razón por la que algunos tratan de destruir la sábana santa o de reducirla a una falsificación de la edad media la sábana ahora lo sé Jesús de Nazaret mi Dios y creador se guardó un as en la manga un as para los escépticos el as de la resurrección algo que felizmente también le pasará a usted la sábana de la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esa misma leyenda asegura que uno de los hijos de Apgar V, al hacerse con el poder, retornó al paganismo, persiguiendo a los cristianos de Edesa. Y la sábana fue escondida en el interior de la muralla, sobre la puerta occidental. Después, durante siglos, silencio. Y en el año 525, al fin, una nueva pista. Cuentan las crónicas que en esa fecha, Eulalio, obispo de Edesa, tuvo un sueño. Y en él, una mujer le señaló el lugar donde se hallaba escondida la sábana. Al retirar los ladrillos de la muralla, el obispo, en efecto, encontró el lienzo. Desde entonces, la imagen del hombre muerto fue expuesta y venerada en Edesa. Y no se sabe exactamente por qué, pero solo fue mostrada la cabeza. Esta imagen recibiría el nombre de Mandilion. Una imagen que inspiró, sin duda, a infinidad de artistas bizantinos y medievales. Y durante 400 años, el lienzo permaneció en Edesa. Pero su fama llegó hasta los confines de la cristiandad. Y en el año 944, el supersticioso emperador de Bizancio, Romano Lecapeno, tomó la decisión de apoderarse del Mandilion. Suponía que así, con la sábana en su poder, obtendría la protección divina. Y un poderoso ejército rodeó Edesa. La sagrada reliquia, una vez más, sería causa de muerte y sufrimiento. Finalmente, Edesa se rindió y el Mandilion entró triunfante en Constantinopla. Era el 16 de agosto del 944. Allí, en la iglesia de Santa María de Blanquernas, fue expuesta a los fieles todos los viernes. Robert de Clarice, soldado y cronista de la mal llamada Cuarta Cruzada, dejó testimonio de ello. Había en Constantinopla, entre otros, un monasterio que se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blanquernas, donde se conservaban las síndones en que Nuestro Señor fue envuelto. Que cada viernes se mostraba vertical, de modo que se podía ver bien la figura de Nuestro Señor. Y de nuevo la guerra y el fanatismo religioso silenciaron el ya arduo peregrinaje de la sábana. En la noche del 9, Alcal. Y la pierna izquierda permaneció flexionada. Así aparece en la imagen de la síndone, como consecuencia del rigor mortis. El final se acerca. Y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar. El reo necesita respirar. Para ello sólo dispone de un sistema. Apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro, con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas. El corazón bombea desesperadamente, alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto. A los 10 o 12 minutos, pérdida de conocimiento. Pero el hombre se recupera. Nueva lucha para obtener un poco de oxígeno. La tetanización gana la batalla. Las piernas quedan inutilizadas. Ahora sólo puede alzarse con el auxilio de las muñecas y músculos de los hombros. El cataclismo es generalizado. Finalmente el corazón se rompe. La agonía se ha prolongado durante hora y media. La medicina, perpleja, sigue muda. Pero el espanto y la humillación no han concluido. Uno de los soldados alancea el costado derecho del crucificado. Los médicos exploran la síndone y se muestran de acuerdo. Al recibir la lanzada, el hombre ya estaba muerto. La lanza resbaló por encima de la sexta costilla, atravesó pulmón y corazón y abrió la aurícula derecha. Y manó sangre y agua. Sangre de la vena cava superior. Agua o líquido seroso del pulmón. Después, en el descendimiento o en el traslado al sepulcro, por efecto de la gravedad, la vena cava inferior se vació igualmente. Y ese reguero aparece también en la cintura del hombre muerto. Y llegamos a una de las preguntas clave. ¿Quién era este hombre? ¿Se trataba de Jesús de Nazaret? Los especialistas en cálculo de probabilidad matemática han sido rotundos. Según Paul de Gaile, ingeniero y jesuita francés, la posibilidad de que no fuera Jesús es de una contra 225.000. Está integrado por unas 200 fibras. Vistas al microscopio parecen cañas de bambú. Pues bien, de esas 200 fibras, sólo dos o tres, las más superficiales, aparecían chamuscadas. Sólo dos o tres eran las responsables de la formación de la imagen. En un primer momento, los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras superficiales a una misteriosa y desconocida radiación. Una energía intensa y brevísima. Sólo así podía explicarse una imagen tan superficial. Después, al examinar las fibras con el microscopio de contraste de fases, se percataron de algo mucho más sutil. Las hebras, en realidad, no estaban quemadas. Las fibras habían sido deshidratadas. Es decir, envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo. En suma, se habían vuelto amarillas exactamente igual que amarillea el lino con el paso del tiempo. El resto de las fibras, sin embargo, conservaba la frescura y el color más claro, propios de un lino no envejecido artificialmente. Lo que los ojos aprecian en la síndone, por tanto, no es otra cosa que un cambio de tonalidad en las referidas fibras superficiales. Increíble, sí. La imagen del hombre muerto, según los científicos, tiene su origen en un singular mecanismo de envejecimiento. Dos de los científicos del proyecto Sturb, los entonces capitanes de las fuerzas aéreas norteamericanas, Jackson y Jumper, serían los descubridores de otra de las singularidades de la imagen de la sábana santa de Turín. Al detectar aquella anomalía, sus esquemas mentales se vinieron abajo definitivamente. Trabajando con las computadoras, se percataron de algo aparentemente imposible. La imagen era tridimensional. Al contrario de lo que sucede con una fotografía normal y corriente, la imagen del hombre muerto conservaba una información subterránea, sólo detectable con los ordenadores. Aquella no era una imagen plana. La intensidad luminosa de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo. El hallazgo fue tan asombroso, que los capitanes repitieron el experimento una y otra vez, utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas. El microdensímetro escandidor y el VP8, la computadora utilizada para la recepción y recomposición de los millones de dígitos, arrojaron siempre el mismo resultado. Las zonas del lienzo que tocaban el cadáver, la nariz por ejemplo, disfrutaban de una luminosidad sustentable de peso y 15 milímetros de diámetro. Unas monedas acuñadas por Poncio en la provincia romana de la Judea, entre los años 29 al 32. Ucai era parte de la leyenda Tiberiu Caisaris, es decir, de Tiberio César, el emperador que gobernaba en el año 30, fecha de la muerte de Jesús de Nazaret. Como hemos visto, hay argumentos y pruebas científicas que demuestran sobradamente la autenticidad de la sábana santa. Alguien hace dos mil años, en aquel sepulcro, manipuló el tiempo e hizo desaparecer el cadáver. Una medida tan respetuosa como inteligente. ¿Imagina usted lo que habría sucedido si la humanidad hubiera conservado los huesos de Jesús de Nazaret? Y esa fuerza desconocida y poderosa que aceleró la descomposición del cadáver envejeciendo la sábana nos regaló también una fotografía única en la historia, una imagen que recuerda el horror padecido por aquel hombre. Sígame y se lo mostraré. Ah, y una advertencia. Quizá lo que se dispone a ver y escuchar no sea de su agrado. Pero esa fue la verdad. También la medicina investigó la imagen del hombre muerto y lo que halló causó pavor entre traumatólogos internistas, forenses y anatomistas. Examinemos paso a paso aquella pasión y muerte. Cercana la medianoche del jueves al viernes aquel hombre se retiró a lo más frondoso del olivar. Y una profunda angustia lo clavó a tierra. El fortísimo estrés y quizá el miedo provocaron un singular fenómeno en su piel. La hematidrosis. Un sudor sanguíneo que empezó a debilitarlo. Las manchas de sangre en efecto cubren toda la imagen. Y al estudiar el rostro los médicos descubrieron otro detalle aterrador. Durante el interrogatorio en la casa de Anás Jesús no recibió una bofetada como reza la tradición sino un violento bastonazo propinado a blanca. En suma, un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza. Los científicos tratan de imitar la imagen de la sábana santa y utilizan toda clase de procedimientos. Pinturas, soluciones acuosas, calcos sobre cadáveres e impresión al fuego. Los resultados, como es fácil apreciar en estas copias, son decepcionantes. Ninguna de las imágenes obtenidas presenta la belleza, serenidad y perfección del hombre muerto. La duda sigue en el aire. ¿Cómo se las ingenió el supuesto falsificador para plasmar una figura tan precisa y delicada? Pero sigamos. Las sorpresas de los científicos apenas habían comenzado. En la noche del 23 de noviembre de 1973, Max Frey, palinólogo y experto en criminalística, tiene acceso a la sábana santa. Toma muestras del polvo adherido al lino y las analiza al microscopio electrónico. Entre los hilos del tejido fueron apareciendo ejemplares de polen de plantas típicamente palestinas. La asuera fue una de las primeras. Después llegaron otros polenes de la flora alofita, que creció en el Negev y en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret, hace dos mil años. Plantas hoy extinguidas cuyos polenes fueron arrastrados por los vientos hasta la ciudad de Jerusalén. Y allí quedaron prisioneros entre los hilos de la Sindone. Después descubrió el polen del Linum Mucronatum, una planta exclusiva de Turquía. Otros nueve polenes de la región de Anatolia. Y doce especies que crecen en Francia e Italia. En total 22 polenes que certificaban el peregrinaje de la sábana santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. En otras palabras, lo que ya sabíamos por la historia. Y vuelvo a preguntarme. Si la Sindone hace dos mil años recibió el polen de plantas de Israel, ¿cómo se las arregló el falsificador de los siglos XIII o XIV para obtener un polen ya extinguido? ¿Cómo pudo seleccionarlos si el microscopio no estaba inventado? Los descubrimientos de Max... Y al poco de morir en efecto, algo singular y extraordinario, acaeció en la sepultura. En aquel lienzo, nadie sabe cómo quedó dibujada la imagen de un hombre muerto. Esa espectacular imagen recibe hoy el nombre de Sindone o Sábana Santa. Sin duda, uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la ciencia. ¡Suscríbete al canal! tras aquel enigmático y trascendental suceso que los creyentes en Jesús de Nazaret identifican con la resurrección el lienzo de lino desaparece y se ve envuelto en toda clase de leyendas y rumores Eusebio de Cesarea por ejemplo insinúa que la sábana fue sacada de Jerusalén antes del asedio por las legiones romanas de Tito y los discípulos del maestro pudieron ocultarla en la ciudad de Pela al este del Jordán los evangelios apócrifos en cambio señalan otro destino y narran la historia de un rey sirio Apgar enfermo de lepra que al saber de los prodigios de Jesús le ruega que lo cure en una más que supuesta carta Jesús responde anunciándole que una vez cumplida su misión enviará a Edesa la actual ciudad turca de Urfa a uno de sus discípulos para sanarle y la tradición asegura que Apgar al envolverse en la sábana santa quedó curado fue amarrado con una cuerda que a su vez tras rodear el tobillo lo vinculó a los dos terroristas que lo acompañaban hasta el lugar de ejecución y en esos 500 o 600 metros la tortura de las caídas los violentos impactos del rostro contra las piedras las rodillas destrozadas los dientes quebrados y los mechones de barba arrancados por los soldados al intentar levantarlo la imagen de la sábana santa es fría y certera si, algo falló según los médicos el largo clavo de hierro de unos 20 o 25 centímetros utilizado para clavar una de las muñecas debió tropezar con un nudo y fue retirado y martilleado de nuevo el hombre de la sábana fue atravesado no por las palmas de las manos sino por las muñecas bien por el llamado punto de destot o por la articulación radiocubital inferior los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares por eso no aparecen en la sindone con el tercer clavo según los médicos no hubo problemas entró limpiamente cosiendo ambos pies al madero vertical y la pierna izquierda permaneció flexionada así aparece en la imagen de la sindone como consecuencia del rigor mortis el final se acerca y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar el reo necesita respirar para ellos solo dispone de un sistema apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas el corazón bombea desesperadamente alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto a los 10 o 12 minutos pérdida de conocimiento pero el hombre se recupera inmediato otros científicos reaccionaron poniendo en tela de juicio la bondad del carbono 14 poco a poco salieron a la luz hasta 26 irregularidades en los procesos de datación efectuados por los tres laboratorios y se habló incluso de complot pero la prensa ignoró esta segunda parte naturalmente las fechas obtenidas por el carbono 14 indignaron a historiadores y científicos que llevaban más de 20 años dedicados al estudio de la sindone repasemos algunas de estas investigaciones el fotógrafo turinés secondo pía recibe el encargo de la casa de saboya de tomar varias imágenes de la sábana santa son las primeras fotos de la sindone al revelar las enormes placas el fotógrafo queda perplejo los negativos en realidad son un positivo y el mundo contempla por primera vez el auténtico rostro y la imagen real del hombre muerto la sindone por tanto es un negativo fotográfico había fotógrafos en los siglos 13 y 14 un primer grupo de expertos examina la síndone y toma muestras de los hilos de lino nuevas sorpresas no hay pintura tintes ni pigmentos nadie se explica la formación de la imagen el profesor Raes del Instituto de Tecnología Textil de Gante analiza estos hilillos y descubre con el microscopio la presencia de fibras de algodón en Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV la síndone además fue tejida a mano y con una textura denominada espina de pescado una modalidad que llegaría al viejo continente en ese mismo siglo XV el lienzo en definitiva según Gilbert Raes es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I y surge otra inevitable pregunta ¿cómo se las ingenió el falsificador de los siglos XIII o XIV para introducir en la urdimbre unas fibras de algodón todavía desconocidas en Europa? médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto lo que ven les llena de admiración aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta altura 1.81 metros perímetro de la caja torácica 99 centímetros longitud de las piernas 94 centímetros extremidades superiores ochenta siete años después en 1314 Jacques de Molay gran maestre de la orden templaria y Godofredo de Charny su lugarteniente y comendador de Normandía son quemados vivos en una pequeña isla del Sena la sábana santa sigue sin aparecer pero sería por poco tiempo en 1349 42 años después de la caída del temple por orden del papa Clemente V y del suceso del carro otro Godofredo de Charny señor de Lirey saca a la luz el lienzo con la imagen del hombre muerto parece claro que ambos Godofredos de Charny eran parientes ¿pudo quedar la sábana en poder del segundo señor de Lirey? es lógico ya que la síndone se encuentra bajo su protección y el sagrado lienzo es expuesto de nuevo a la veneración pública pero el azaroso peregrinaje de la síndone no ha terminado unos 60 años más tarde en 1415 Margarita de Charny nieta de Godofredo y casada con el señor de Sanipolís y Lidup retira la sábana de la colegiata de Lirey tiene miedo a los pillajes que ha generado la guerra de los 100 años y el lienzo es trasladado al castillo de Sanipolít al enviudar la pésima situación económica de Margarita le obliga a exponer la sábana obteniendo así algunos dineros las penurias económicas de Margarita de Charny se agudizan y finalmente se ve obligada a ceder el lienzo a la casa de Saboya el 22 de marzo de 1453 se firma en Ginebra el contrato de cesión a partir de ese momento y hasta 1983 la síndone sería propiedad de los Saboya el 18 de marzo el 18 de marzo de ese año los herederos de Humberto II de Saboya ex rey de Italia entregarían la sábana santa al Vaticano y el lienzo como si de una maldición se tratase continuó peregrinando de castillo en castillo por fin en 1502 reposaría temporalmente en Chambery fue en esta capilla en la noche del 3 a imagen el profesor Raes del Instituto de Tecnología Textil de Gante analiza estos hilillos y descubre con el microscopio la presencia de fibras de algodón en Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV la síndone además fue tejida a mano y con una textura denominada espina de pescado una modalidad que llegaría al viejo continente en ese mismo siglo XV el lienzo en definitiva según Gilbert Raes es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I y surge otra inevitable pregunta ¿cómo se las ingenió el falsificador de los siglos XIII o XIV para introducir en la urdimbre unas fibras de algodón todavía desconocidas en Europa? médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto lo que ven les llena de admiración aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta altura 1.81 metros perímetro de la caja torácica 99 centímetros longitud de las piernas 94 centímetros extremidades superiores 82 centímetros altura de los hombros medida entre los puntos acromiales 45 centímetros perímetro máximo de las rodillas 42 centímetros peso total alrededor de 80 kilos peso aproximado del cerebro 1492 gramos rostro estrecho con rasgos hemíticos raza blanca en suma un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza los científicos tratan de imitar la imagen de la sábana santa y utilizan toda clase de procedimientos pinturas soluciones acuosas calcos sobre cadáveres e impresión al fuego los resultados como es fácil apreciar en estas copias son decepcionantes ninguna de las imágenes obtenidas presenta la belleza serenidad y perfección del hombre muerto la duda sigue en el aire como se las ingenió el supuesto falsificador para plasmar una figura tan precisa y delicada pero sigamos las sorpresas de los científicos